Cinco tenedores, nada más y nada menos. Sí, sí, se puede bailar. Hemos tenido hasta la semana pasada, o no, esta misma semana, es que hacemos tantas cosas, claqué en el estudio. De repente estaba mirando yo a Jessica y habíamos subido la mesa. Sí, sí, así que tú, ¿cómo hacías? No, yo estaba ahí. Me ha hecho feliz. No, que se oye, que se oye. Se da la mesa y la radio no se da la mesa, a no ser que hagas claqué y anuncies que vas a hacer claqué, porque la gente en casa no tiene la culpa de oír tus tonterías de nudillos en la mesa. Lo cual, Félix Hugo, no es muy normal esto de hacer claqué sobre una mesa de un estudio, claro, sobre la circunstancia. Bueno, pero teniendo en cuenta cómo va este programa, que la vez que yo estuve acabé cantando una jota aragonesa, no me extrañaría absolutamente nada que claqué y tiro con arco, seréis capaces de hacer. Sí, que es algo muy radiofónico. Muy radiofónico, ¿verdad? Porque hemos hecho ballet también, hemos tenido ballet. Mira, a ver, a ver. Uy, en la diana ha dado, mira. Y ya estamos repitiendo, por ejemplo, el momento de Barcelona 92. Yo creo que aquello fue trampa, ¿eh? Yo creo que también, porque como lo de la luna, más o menos. La luna sí fue una alasta. Sí, pasó por detrás, ¿no lo visteis? Pasó por detrás. Sí, matón, señora, que estaba tendiendo la ropa. No, supongo que, hombre, que tendrían un arco ahí de distancia. Pero claro, el efecto óptico parece que entra dentro, pero en realidad la flecha pasó por detrás. Y la encendieron con botón, ¿no? Con un botón. No, ve, con un... Ah, sí, claro, supongo. Bueno, nosotros quedamos... Pensaba que decías la flecha, digo, hombre. Sí, tío, ya. A saber lo que encendieron con un botón, porque hoy en día... Sí, sí. Ayer nosotros llegamos a la conclusión. Sí. Siempre preocupadas las mujeres con estas cosas del tipo, el cuerpo y tal. Pues ahora nos dicen que hay que cenar antes de las nueve, porque después de las nueve se engorda. Con los horarios españoles, a ver quién es capaz de cenar antes de las nueve. Pero hemos pensado que esta hora de nuestro programa era muy buena para cenar. Sí, en Déjate de Historias cenamos a las doce y pico del mediodía. A la hora que nos da la gana. O sea, sí. Hombre, llegáis ya con las calorías quemadas a la noche. Si cenamos ahora, la verdad que sí. O sea, que no se puede cenar después de las nueve en la noche. Hombre, se puede, pero parece que engorda mucho más. Pues yo debería estar como Florentino Fernández. Y no estar... Decero a las once, once y media de la noche siempre. Claro. ¿Y está para comerme? Pero vamos, pero vamos. No es para que lo diga yo, pero es lo que hay. Y más cuando haces teatro, que claro, sales tarde, tal. Que sales nervioso, no te puedes comer todavía, hay que relajar. O sea, que no hacemos caso de eso, ¿verdad? No, 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 no. Tiene una manía, eso es muy europeo. Pero estropeamos la vida. Qué manía con ser europeos. Vamos a terminar durmiendo a las siete de la tarde. Y sin salir de cañas ni nada. Y sin salir de cañas. Qué aburrimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a contarles a nuestros oyentes, por si no se han dado cuenta, que tenemos en el estudio. Que nos lo estamos pasando muy bien. Nos lo estamos pasando pipa. Yo no sé si estamos hablando de la obra de teatro, pero bueno. Ellos son Félix Álvarez, alias Félix Suco. Ya nos acompaño en otra ocasión, precisamente con motivo de la cena de los idiotas. Él es humorista, presentador, actor, santanderino, que nos gusta decirlo. Y lo cierto es que en su juventud, él trabajó en Santander como profesor de informática, vendedor de coches, hostelero e incluso regentó un bar durante años, hasta que ya por fin, en el año 95, participó y ganó el concurso de chistes Genio y Figura en Antena 3, presentado por Pepe Carroll. A partir de ese momento ya nos ha alejado del mundo del espectáculo, cosa que por cierto le agradecemos. Y ha hecho de todo, teatro, cine, televisión e incluso radio también. Y David Fernández, actor y humorista catalán, muy polifacético, por cierto, de padre malagueño, que me lo ha llevado un pajarito. ¿Y más de sevillano? Sí, anda, toma ya. Es que aquí yo por eso a Félix Suco le tengo enchufado, porque es del norte, porque aquí todos son de Málaga. ¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que entrevistamos a gente que es de Málaga y ella ha nacido en Granada, el otro día uno había nacido en Manchester, otro en Barcelona, pero todos dicen que son de Málaga. Sí, son el Bilbao del Sur. Sí, el Bilbao del Sur. Es que la tierra donde uno se cría, pues tira. Claro. A mí me ha gustado cuando he dicho, entre tantas profesiones, has metido santanderino, que llega a ser una profesión. Bueno, además eres de una peña, luego si quieres nos cuentas, que también te he oído, yo por ahí siempre tengo la antena puesta. Bueno, contábamos de David Fernández, que ha ejercido incluso como doblador de cine, por eso lo de polifacético. Para algunos, eso sí, siempre será Rodolfo Chiquilicuatre, personaje con el que representó a España en Eurovision 2008 y para otros, el divertido colaborador del programa de Buena Fuente. Sin embargo, David ha participado en cerca de una decena de proyectos de cine, entre largos y cortos. Forma parte del reparto de la serie Pelotas y ahora se suben las tablas con la cena de los idiotas, que tampoco es la primera vez, ya tiene una larga trayectoria. A ver si descubrimos en qué medio se siente más cómodo. Vale, ¿y Josema qué pasa? Pues Josema, que es el tercero en Discordia, no está hoy aquí. Está de forma virtual porque está grabando para la que se avecina. Sería de mucho éxito. Y nos ha cambiado. Pero nos ha dejado un mensaje. Pues no lo sé yo si le vamos a oír el mensaje. No sabemos si lo perdonamos. Yo no lo diría. Para lo que tienes que decir, Josema, está muy mayor. Te castigamos. La ama está muy mayor. Sí, no, es que... Hombre, puedes ponerlo y luego no podemos reír de él. Bueno, bueno, pues eso sí, porque a Jessica le da pena. Digo, vamos a ver, si habíamos quedado, que íbamos a estar todos y de repente una serie de televisión. ¿Qué es esto? Igual es que está a dieta y no quiere cenar. Bueno, él está muy flaco a estas horas. No sé. Esa sí es buena. A ver, pues hayas estado bien. Bueno, vamos a oírle y luego vemos a ver qué hacemos. Hola, soy Josema Ayuste y solo quería decirle al público de Madrid que no pueden perderse la cena de los idiotas en el Teatro de la Latina. No se la pierdan porque van a pasar hora y media divertidísima. Tanto que esto, aunque parezca un anuncio, es absolutamente cierto. Es más, si no se ríen ni una sola vez, les devolvemos los cascos. Un fuerte abrazo. Los cascos. No, hay que decirle a la gente del teatro que no hay cascos en el teatro, que es mentira. Y lo de devolver los cascos es que ya tienes una edad. Porque ya no se devuelven los cascos desde hace muchísimo tiempo. Yo ya era pequeño. Baja y tráeme una gaseosa. O sea, llévate el casco, que si no, no te dan el otro. Tienes que bajar el casco y te daban el casco. O te lo cobraban. O te lo cobraban. Ya me llevo yo los cascos, que te dan unas monedillas y con eso te compraras un helado. La gente joven pensará que estamos hablando de auriculares. No, no. Sí, no. Los cascos, efectivamente, que... Tenemos una edad ya, eh. Explicarlo, Felicio, que tenemos una edad que empieza a ser preocupante. Pero la teoría de los cascos, que era, bueno, pues la gaseosa venía en un envase de cristal y muchas otras bebidas y refrescos, ¿qué pasa? Que claro, cuando lo devolvías te dan unos céntimos. Unos céntimos que te cobraban previamente. Es la teoría del carrito de la compra. O de que estamos devolviendo porque hay que poner el euro a los 50 céntimos. Correcto. Es la teoría. Sí, es la modernización del casco. Antes tenías que devolver el casco, ahora tenías que conducir un carrito, que encima te cobran por conducirle. La cena de los idiotas, Felizuca... Felizuco, ya te he cambiado de sexo. Felizuca es su hermana. ¿Qué pasa? Es su hermana, Felizuca es su hermana. Es su hermana gemela. Es su hermana gemela. También va a la cena. Soy de Santander también, soy Santanderina, del barrio Presquero. ¿Y también pertenece a una peña o está en alguna peña? También, a la Peña de los Vividores, que fue una peña que yo creé y fui presidente, Peña de los Vividores. Ahora voy a hacer otra que se va a llamar Peña de los Moribundos, porque pasaron muchos años de aquella ya, que era una peña lúdico-taurina festivo-deportiva. Nos apuntábamos a todo lo que hubiese divertido. Total, que quedaban para emborracharse. Lo ha dicho muy bonito, pero... Sigue apuntándose a la que pilla, porque yo le he oído decir que ahí se ha tirado una semana bailando con la peña la canción de Enrique Iglesias del verano. Además, este año, las fiestas de Santander, que son a finales de julio, me ha coincidido que he podido estar en Santander. Me he puesto la camiseta roja de mi peña, mi pañueluco blanco, y he estado nueve días, para ser más exactos, de fiesta, como estaba cuando tenía 20 años. Por lo que ha sido un verano en ese aspecto maravilloso. ¿Y David Fernández cómo ha llegado a esta locura? Pues yo llegué a esta locura, pero estuve en Santander unos días, me cansé de escuchar la de... Julio Iglesias, si me viene para aquí. Va de bailando. Ahí va, va, va. ¡Bailando! Ya decía yo que no veía a Julio ahí. A mí me gusta el negro. A ver, a ver, a ver. Si te gusta el negro, si tiene titulares. ¡Veis bailando! ¿Cómo lo va a bailar Felizuco para el vídeo? Felizuco. Hoy con swing. Me animo rápido. Lo que pasa es que yo soy de los que interpreto, entonces necesito que canten para poder interpretar. Ah, vale, vale. Pues ahora cuando se arranque, ahora cuando se arranque, interpretamos. Sí, y además la silla de ruedas, que es maravillosa. Pues si fuera un taburete fijo, estáis arrasando el culo por el taburete. Sin embargo, no, ahora no. David, ¿es en serio? No, no, no. Yo creo que es un poquito más tímido. No, que va, que va. Me encanta. Lo que pasa es que yo no... Esta canción es que le comentaba a ella que yo me he pasado todo el verano. Y claro, no la escuchaba por la playa. Entonces no he escuchado la canción entera. ¿De qué has hecho todo el verano? No tenía... No, pues si está en la playa en Málaga, sé que te va a dar rabia que esté en Torre del Mar. No, no, me encanta. Yo también está en Torre del Mar. Yo debo confesar que también está en la zona de Málaga. Sí. Y a mí el mensaje va calando, que creéis que no. Claro, los espetitos de sardina para desayunar, para hacer el desayuno, merienda, cena, que se hace, ¿no? Yo me quedé en Santander comiendo sardinas del sardinero. Claro. Que no son las de ahí abajo. No quiero entrar en un conflicto ahora por la sardina. De sardinas. Cada una para su momento, Felizu. Cada una con sus sardinas. No hay que elegir, podemos compatibilizar. No elegís vosotros que no podéis. Porque podemos elegir por las del norte. Las nuestras son manolitas, tienen hasta nombre de mujer. Ah, bueno, las nuestras son como el mar es muy frío, la carne es más prieta. Claro. Eso siempre me decían los viejos del lugar. No sé si es verdad o no, pero decían, el mar es más frío, la carne es más prieta. Pero seguimos hablando de las sardinas, ¿no? De las sardinas. Sí, sí. A ver. Alguna le metió un remojo y no había manera, ¿eh? La teoría de una amiga que es del norte, que dice que ya no necesita pasar por quirófano, se mete en ese mar tan frío, se colocan las cosas en su sitio. Pero se va, se te estira la piel, ¿de qué manera? Y todo lo demás en su sitio. En fin, David... Pues vas tú y te metes con 10 grados en el mar, allí arriba, con el frío que haces, por el amor. Nosotros nos vamos adaptando al paso de los años. ¿Hablamos de la cena de los idiotas? No, es igual. Ya hablamos con la cosa. La cuestión es que yo estaba en Torre del Mar, escuchando... Cuenta, cuenta. ¿Qué canción escuchabas tú? No, porque claro, yo iba andando por Torre del Mar y escuchaba... Digo, pero ¿quién canta esta tontería? No tenía ni idea de que era Enrique Iglesias, como ya tengo una edad. Claro, ya no escucho las canciones del verano con tanta asiduidad. Y te costará aprenderte la letra porque es variada y profunda. Sí, sí, sí. Es muy profunda. Luego decían que el ciclicuatro era complicado. Eras sonetos. Lo que tú cantabas era sonetos. Es como si alguien no lo entendía, ponía los números. Uno, tal. Claro. Dos, tal. O sea, más claro no podía ser. Ah, muy bien explicado lo tuyo. Espera un momento, que vamos a hablar otra vez de la obra, entonces vamos a oír a Josema otra vez, a ver qué nos parece ahora. Hola, soy Josema Ayuste y solo quería decirle al público de Madrid que no pueden perderse la cena de los idiotas en el Teatro de la Latina. No se la pierdan porque van a pasar hora y media divertidísima. Tanto que esto, aunque parece un anuncio, es absolutamente cierto. Es más, si no se ríen ni una sola vez, les devolvemos los cascos. Un fuerte plazo. Sí, es que así le tenemos como si fuera una cuña y nosotros hablamos de lo nuestro. ¿Sabes qué le pasa? No, está muy mayor. Entonces no se acuerda de lo que dice. Entonces lo repite continuamente. Madre mía. No te extraña que luego te vuelva a llamar y te vuelva a decir lo mismo. Otra vez, igual al final de la entrevista, igual lo vuelve a decir. Bueno, y digo yo, ya son cinco años de la cena de los idiotas. Yo creo que todo el mundo ha visto en alguna vez o incluso en algún reparto porque ha habido cambio también de plantel. ¿Qué le decimos a los oyentes para que se acerquen ahora a ver la obra al Teatro de la Latina? Pues que les queda cuatro meses. No quedan más. El 18 de enero nos vamos y nos vamos. Y se acabó la cena de los idiotas, por lo menos esta versión y con este reparto. Y es así porque luego en marzo ya pretendemos que se estrena la nueva obra de teatro. Con lo cual, los que no la hayan visto, pues que tienen cuatro meses para verla y que sería una pena no verla porque lo que decía este, lo contable no es discutible y cuando llevas cinco años en Madrid es que algo tiene. Es por algo. Si no, no. Si no, al año te pidas porque no hay. Sí, además. O al año. O lo que toque. Además, hay gente que la ha visto y ha vuelto a verla al cabo de un par de años. Ay, no la he recordado así y tal. Va cambiando mucho. Incluso de la temporada pasada esta. Yo creo que la vi la primera en El Príncipe Gran Vía que estaba Pepón Nieto. Sí, pero la estás hablando hace 12 años. Claro, es que yo soy de Los Cascos, recuerda que... Claro, tíos somos ya. Y yo vi esa versión también. También, ¿verdad? He visto dos. La nuestra es mucho más ibérica y mucho más loca. De hecho, yo creo que si el autor Francis Weber levanta la cabeza y se viene a España y nos ve, nos fugila a los tres hijos. Pero nosotros hemos hecho un montón de sketches que no tienen nada que ver con lo que es en sí la obra y que la hacen tremendamente divertida. ¿Has matado a Francis Weber? No, está vivo todavía, pero se levanta la cabeza. Porque está echando la siesta que en Francia es... Ah, vale, vale. Sí, claro. Ah, claro, que acaba de terminar de cenar ahora. Es verdad, es verdad. No había caído, perdona. David, una función muy intensa. Sí, la verdad es que sí. Para mí sí, porque una vez entro en escena ya no salgo. Nada, cinco minutos, ¿no? Llegas. Sí, salgo un momentito para prepararte tu tortilla y ya está. Para preparar la tortilla del inspector de Hacienda y aprovecho ahí para... Come pipas. Como pipas y son muy absurdos cuando... Pero sí, como pipas y bebo agua rápido, que los frutos secos es lo peor para la voz. Se te clavan muchas veces. Sí, sí, sí. Sí, yo un día con mis pipas antes de salir y en mitad de la escena me pego un ataque de tos tremendo, de alguna pipilla que te queda, algún pellejito de las pipas, lo peor que hay. Y él lo lleva. Yo creo que lo lleva para hacerme daño a mí, porque él nunca tos. Seguro, seguro, seguro. Dice, yo quiero quedarme con los dos papeles. Sí. No, la verdad es que es cancha deute el personaje porque, claro, estoy todo el rato... Es también muy gestual el personaje, me caigo, chillo mucho, tal. Pero como, oye, es que la gente se ríe, pues te entregas a tope y ya está. Que disfruta. Y a disfrutarlo mucho. Nos lo pasamos muy bien. La verdad es que la gente que venga a verla, aunque ya la haya visto, se va a encontrar cosas nuevas porque José Ma sí que tiene una cosa y es que es incapaz de hacer una función igual que la otra. Está muy mayor. Imposible. La morcillea, ¿no? Que se dice en el argoz. La morcillea o te cambia las frases o te... ¿Sabes? No, pero eso, sin embargo, mira, habrá gente que pueda pensar de la profesión que es malo. Sin embargo, para este tipo de comedias es maravilloso porque te abre mucho el espectro de las cosas que pueden ocurrir. Si tú te ciñes al texto y das los pies, bueno, pues lo haces. Pero cuando tienes un compañero que cimas el jefe y hace esto, pues se abre un montón de posibilidades. Y aparte la obra está viva, ¿sabes? Entonces, después de cinco años o haces cositas nuevas, que la gente no se entera, evidentemente, porque es una frasecita, un tal, una pausa dicha de otra manera, un gesto hecho de otra manera, pero que a ti te da la vida porque si no cinco años haciendo lo mismo podría llegar a... Esa circunstancia se da también porque los tres sois versátiles y os adaptáis. Yo creo que os divertís también haciéndolo así y es un reto porque si no, el que llega y hace el papel, que hay muchos actores y lo hacen fenomenal y lo clavan, pero son capaces de hacerlo así. Entonces, vosotros, yo intuyo, mira, nosotros, por ejemplo, en la radio, sobre todo en deporte, aquí yo creo que no lo hacemos tanto, pero yo cuando hacía retransmisión de deporte de repente te decían, por ejemplo, tomar el té cinco veces. ¿Cómo metes tomar el té cinco veces en una retransmisión deportiva? Entonces, era el reto de a ver cómo encajo cinco veces para divertirte porque ya fulanito pasa a fulanito, a menganito, no sé qué, pues eso ya lo sabes hacer, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo dices cinco veces tomar el té? Entonces, nos íbamos haciendo unas de esas que, bueno, supongo que... ¡Qué bueno! Yo lo he hecho también en la función de teatro, en funciones de teatro... De meter palabras... No tenemos que decir zaratrusta. Claro, y te imaginas. Tienes que meterlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le he preparado la tortilla a él, le digo, siéntate, siéntate, te estoy preparando una tortilla a lo zaratrusta. Claro, o tomar el té, ¿no? En una retransmisión deportiva, córner contra el Madrid. Sí, Casillas se va a tomar un té. ¡Córner, gol, córner! Pobre Casillas, pobre Casillas. No, yo no. Bueno, si os parece... No, pobre, pobre, pobre... Bueno, hacemos la composición de lugar para aquellos que no hayan visto la obra, si es que queda alguno que no haya visto la cena, pueden remetirlo. Le digo yo que luego a mí me regañan estas cosas, que es un grupo de amigos que queda para cenar habitualmente y que deciden invitar a un idiota. Josema tiene un grupo de amigos, es de la alta sociedad, clase media alta. Y tienen la mala costumbre de hacer una cena todos los martes primeros de cada mes y llevar a un idiota a cada uno. El que te lleva al idiota más idiota, gana. Gana a Josema de calle porque el idiota es David. Pero no hay cena. No hay cena. El idiota va a casa de Josema al principio de la obra porque quedan allí para conocerse antes de ir a cenar y a Josema le da un ataque de lumbado. Y se queda encerrado en su casa con el idiota. Y a partir de ahí empieza el desarrollo de la locura que lleva a momentos realmente histriónicos. Pero no hay cena realmente. El único que cena soy yo, que soy el inspector de Hacienda, y cena una tortilla a la ozaratrusta. Soy el único que cena. Tienes que meterlo, eh. No es tortilla. Lo que como son cachos de croissant. Ah. Sí, es una tortilla de pega que tiene un agujero y en ese agujero me ponen un cacho de croissant. Ah, oye. Lo pincho. Qué rico. Y te lo ponen ciermecito. Sí, pero un día me pusieron, los de dentro me pusieron croissant, pero con queso de cabrales, de estos, pijón. Qué mala idea. Ah, qué rico, ¿no? Hombre, para actuar. A mí me gusta, pero cuando estás, tú no te esperas que te vas a ver a quesos cabrales, te lo metes en la boca y pues eso. Al menos no hay beso en la cena de los idiotas, ¿no? Bueno, bueno, eso lo dices tú. Hay un desnudo integral. Uy, hace mucho que no la ves, ¿eh? Hay un desnudo integral de David. No me digas. Sí, por eso en la primera fila no ponemos gente nunca. Vamos a hacer la segunda patrón. Para tener espacio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Félix Uco, a Félix Álvarez por acompañarnos, a David Fernández, que es la primera vez que vienes a nuestro programa. Pues sí. Espero que no sea... Como dijo Schwarzenegger, volveré. Por favor, por favor. Y, ¿qué pasa? Que es que quería, José, más decir alguna cosa. Hola, José, me gusta y solo quería decirle al público de Madrid que no pueden perderse la cena de los idiotas en el teatro de la Latina. Hay días que cena dos veces porque se dice... Calla, calla, que ahora ya verás cómo hacer el gag de los cascos. No. Que esto, aunque parezca un anuncio, es absolutamente cierto. Es más, si no se ríen ni una sola vez, les devolvemos los cascos. ¿Otra vez? No, lo he dicho. Casco de tío. Casco de tío, la verdad. Casco de tío. Bueno, pues la... Si tienes más de 80 años, entenderás este gag. Oye, tú, fuera del estudio, fuera del estudio. No vuelvas más, fuera del estudio. Venga. 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 Gracias.